Bueno, fuerte mi amor. Buenas tardes. Muy bien, eso es bonito. ¿Qué más? Muy bien, fuerte, fuerte para escucharte. Tiene sus orejas grandes y sus dientes grandes. ¿Quién da? Da mucha... Lino. Da mucha fría. ¿Y qué come? Sí, enseño a sus amigas. ¿Qué come? Al... 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 ¿Cuál es el queso? Por ejemplo, alfalfa. ¿Qué más come? ¿Qué come? Salorio. ¿Qué come? Lechuga y su comida especial con el conejín. ¿Y cómo vas a hacer conejo? ¿Qué come con el conejo? Perfecto. Enséñale a tus amigos sus orejas con la de tu conejo. Muy bien. ¿Y tiene cuántas patinas? Cien y cuatro Enseñanos al conejo a ver ahí arriba El conejo ¿Y cómo se dice conejo en inglés? Conejo Rabi Muy bien, aplausos para Mabel Que habló el conejo Rabi Muy bien Ahora viene Aranza Que nos va a hablar Siéntense chicos Ahí en el piso Lino, en el piso Ya Va a hablar Aranza De nuestro amigo el ham A ver Aranza Muy bien No me dejo fe Toma Aranza 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 Porque no se escucha Duerme en la sombra Duerme en la sombra Muy bien Nos gusta el sol Nos gusta el sol ¿Y qué más? Vaya noche Y ya juega en la noche Es muy travieso ¿Qué más hace? Juega ¿Qué come? ¿Pero qué come? ¿Sabes qué come? Semillas ¿Y es grande o pequeño El hamster Enseñale a tus amigos Es un animal pequeñito ¿Verdad? Y lo Y tiene colita pequeña Muy bien ¿Y cuántas patitas tiene? Cuatro ¿Y qué tiene en su cuerpo? ¿Pero tiene que cosa? ¿Con qué está cubierto su cuerpo? ¿Con lana o con pelo? Con lana Pelo Pelo Muy bien A ver ¿Y dónde está tu hamster? Ahí está Ahí está Muy bien ¿El hamster vive así Suelto en el piso? ¿O tiene que vivir en una casita? En una casita Tiene que vivir en una casita Que nosotros le compramos ¿No? ¿Toma agua? Sí ¿Mucha? ¿Sí? ¿Y qué le gusta hacer? ¿Sabes algo más del hamster? La ventura La ventura le gusta hacer Muy bien Aplausos para Aranta